Música Durante mucho tiempo me he dedicado a la biología y casi 20 años a trabajar con Berrenda. Todo el tiempo he trabajado con algunas especies en peligro de extinción. El Berrenda es uno de los retos más grandes que hay, por ejemplo, en México, entre otras especies como el águila real y otras que también tienen mucha dificultad por la complejidad y la destrucción del hábitat que ha habido. Cada vez tienen menos espacio, cada vez hay menos posibilidades para sobrevivir y ese es un reto grande y a veces tienes que dedicarle mucho tiempo de tu vida al manejo de una especie. No te garantiza el éxito tampoco, es una experiencia muy especial porque sabes que estás apostando todo, que estás poniendo mucho de tu vida en este trabajo y que a lo mejor al final de cuentas solo estás describiendo cómo desaparece la especie. A veces a las zonas a las que vas son demasiado poca comunicación, hay pocas vías de comunicación, pocos accesos y te cuesta muchísimo trabajo llegar a ellas, entonces sí requieres un esfuerzo grande y tener muchísima pasión para dedicarte a esto. Para mí ha sido una forma de sentirme libre el estar en estos espacios y disfrutar de la naturaleza como la disfruto, de aprender de los animales porque aprendo muchísimo de ellos y de ver cómo su comportamiento los lleva a cada uno con una estrategia distinta para sobrevivir y eso es un aprendizaje de vida muy importante independientemente del conocimiento que adquieres para resolver problemas de manejo de vida silvestre. El coyote, yo creo, porque definitivamente el coyote para mí ha sido, aunque he tenido muchas veces que pelearme con él por la situación de la depredación de las crías con el berrendo, lo admiro por su capacidad para saber soportar al ser humano, sobrevivir por encima de todas las circunstancias que le pone el ser humano y independientemente de eso vive en circunstancias muy complicadas en la naturaleza y él sobrevive a pesar de todo y sortea muchas cosas y no se doblega ante el ser humano. Es un animal de leyenda. En el desierto de Chihuahua estuve viviendo casi siete o ocho meses con una tienda de campaña y estaban haciendo un video la gente de TV UNAM. Tenían que tener algunas tomas en vida libre, de berrendos en vida libre y llegaron los camarógrafos y la gente de TV UNAM. Era una toma que ellos estaban como en esta situación del cráter y yo tenía que bajar corriendo hasta donde empieza la cañada para hacer que los berrendos subieran y ellos pudieran tomar la salida de los berrendos. Pero pues yo ya estaba, ya me había quedado sin pantalones, ya sin estar pantalones de mezclilla roto, todo. La camisa toda descolorida y rota y yo negro, negro del sol, con el cabello todo esponjado. Y pues me dijeron, no, pero ¿cómo le vas a hacer para que salgan? Yo voy a bajar corriendo, voy a hacer que los berrendos suban y ustedes los toman. Se quedaron ahí, pusieron su cámara y todo. Y en el momento en que yo iba bajando, el camarógrafo en lugar de estar apuntando hacia la salida de los berrendos, estaba apuntando que yo iba corriendo y se estaba riendo. Y luego ya después me dijo, no lo puedes hacer que vuelvan a salir. ¿Cómo lo voy a hacer que vuelvan a salir? No puedo, ya no puedo. Le digo, ¿por qué? Si es que me dio mucha risa verte correr, me recordaste al negrito de los dioses están locos, que va corriendo atrás de la pipa. Y te tomé y te tomé. Y cuando vi que los berrendos ya no los alcancé a tomar bien. Ese tiempo que pasamos ahí, estuve básicamente con una tienda de campaña, en esas situaciones que te digo, o sea, con pocos recursos, y con una tienda de campaña que el sol y la lluvia desbarataron y se me quedé con las puras varillas. Al final de cuentas dormía sobre unos costales y mi sleeping. Y así aprendí de los berrendos, aprendí cómo se mueven y para dónde se resguardan. Y eso me ayudó muchísimo, cómo se defienden de los depredadores, cómo se defendían las hembras de los coyotes a las crías, cómo engañan al coyote tratando de dar la vuelta en una loma, esconden a la cría allí y ellas se siguen, y el coyote la ve correr y se sigue tras la... Pero hay coyotes muy listos que ya ven a la hembra sola y se regresan y empiezan a recorrer hasta que encuentran a la cría. Todos los animales, hasta las lombrices, modificamos nuestro entorno para vivir, pero para vivir mejor. Las lombrices modifican el suelo y gracias a eso muchísimas especies viven en el suelo. El berrendo come y come de otras plantas, pero también modifica el suelo con sus pezuñas y regando las semillas. Y así cada animal va dejando sus pezuñas. Los únicos que no hacemos eso somos nosotros. Nosotros limpiamos, quitamos todo, tumbamos, desaparecemos y ponemos muchísimas cosas más. Vivimos en un planeta, que ese planeta es una nave que va caminando en el espacio, y todos viajamos en el mismo autobús. Yo digo que sí, vale la pena muchísimo y la verdad te digo que si no hacemos esto, de alguna manera nos estamos destruyendo poco a poco nosotros mismos, porque esto es como una red. Cada especie es un nudo, y tú le vas quitando nudos a esa red, y al final de cuentas se te van a ir despedazando los hilos y no te va a quedar nada. De ella hay que tienes que ver y aprender de todas estas especies. Entonces, quitarlas o desaparecerlas es poco a poco irte acercando cada vez más a tu propia extinción. Cuando logras cosas como esto, como ver cómo se recupera una población de berrendos, cómo se recupera una colonia de perritos de las praderas, cómo se recuperan algunas de las especies, eso te deja muchísima satisfacción y es algo que te hace sentir muy bien en lo personal. ¡Gracias!